Estuve con la directora. Arreglé para el martes para la psicopedagoga. ¿Y que tiene algún problema? No, no tiene ningún problema, me están tratando de ayudar. Mi nombre es Gloria. Tengo 12 años. Mi familia es mi mamá, mi papá, pero no vi en juntos. ¿Esa es tu manera de ponerle límites? ¿No serás vos el que la ve como una nena con problemas? No puedo creer que seas... ¿Por qué no te calles, carado? Y vos tan ciega. Podemos decir que el problema de Mariana es de desorden afectivo. Aparecés después de 10 años de estar. Pará que siempre estuve, Cristina. No tomaste nunca, Carlos. Te pasé plata siempre, Cristina. No todo es plata. Ando muy corta, Edita. Estoy contando los pesos. Yo la moneda quiere competir. Estoy pensando en alquilar la cruz de arriba. No sé, igual me da miedo meter a cualquiera. Ya lo has hecho. ¿Quién es contra todas las mierdas que necesita Mariana? Si vos estás hundido en esa fábrica del orto, ni siquiera sos capaz de salir a buscar. Además de la restricción de poder acercarse a algo, la ha damnificado un mínimo de 500 metros peruferales. Lo único que sabes hacer es pegarle a la mujer. Cada uno me interrompe las bolas, lo vas a quedar trompando, dormís. ¿Cuánto pensás cobrar por esa pieza? ¡Me aburro! ¡Yo también! ¿Por qué te separaste de papá? ¡Mmm! 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 ¡Mmm!